Una perturbadora denuncia desde un matadero del gobierno en Nuevo León, México, donde los carniceros están matando a vacas preñadas. Y van a ver todo lo que sucede mientras las vacas están conscientes. Agustino Láez tiene más. Trata de escapar, pero es inútil. Está acorralada y sin salida. Cuando se resiste a caminar, con una soga la obligan a continuar hasta que una pistola de pernos de acero termina con su vida. Pero según Mercy for Animals, que documentó clandestinamente lo que ocurre en rastros de Nuevo León, muchas vacas en realidad siguen vivas cuando comienzan a destazarlas. Algunas reces, inclusive, estaban embarazadas. Por eso la actriz, María Gabriela de Faría, alzó la voz para denunciar esta crueldad. Por favor, únete a mí y a Mercy for Animals para pedir al gobierno mexicano que fortalezca las leyes de protección animal y la supervisión dentro de los mataderos. Perturbadoras imágenes que llegaron a diputados en el Congreso Regiomontano. Pistola entre los ojos. Legisladores que se lavaron las manos y culparon al gobierno federal. El secretario de la Zagarpa o el delegado aquí en Nuevo León estén tomando cartas en el asunto, verificando, inspeccionando. Indiferencia que por ahora parece no ayudará a detener el sufrimiento de miles de animales en estos mataderos. Sobre todo porque esta es la séptima vez que Mercy for Animals denuncia este tipo de rastros sin que nadie haga nada para clausurarlos o al menos obligarlos a disminuir su nivel de crueldad. Mari. Lamentable que el gobierno que es quien debería estar implementando que no hayan abusos contra los animales es el mayor culpable de lo que está pasando. Vamos a seguir encima de esta historia hasta que tengamos respuestas del gobierno, una respuesta oficial. El queridísimo astrólogo Walter Mercado falleció a los 87 años en el hospital Auxilio Mutuo de San Juan, Puerto Rico. Hoy en Al Rojo Vivo. ¡Gracias!